¿Este? ¿O no? Maincranor recibe en nivel 4 ¿El biohazard? ¡Ah, perfecto! ¡Qué bonito se ve! Y pues bueno, vamos a darle... ¡Cero, hazme un ASMR para que me sienta mejor! ¡Oh, joder! Lo activó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Activó! ¡Activó el ASMR! ¡Ya mismo te lo activo, hermano! ¡Ya mismo te lo activo! ¡Ya mismo te lo activo! Vamos a activar el ASMR por 3 minuticos Un poquito de carraspera ¡Ay! Yo quería dejarme esto para momento de hidratación Pero solamente me queda un poquitico Vamos a activar aquí Momento de hidratación Por 3 minutos Y empieza momento ASMR por 3 minutos Hay gente que le gusta que le hable así A pesar de que estoy un poquito, un poquito encorvado Y pues bueno, vamos a darle modo ASMR Espero que disfruten la transmisión de hoy De hecho, me toca cambiar acá en información de stream Vamos a ponerle Resident 4 Aquí está Perfecto Atualizar información y listo Y vamos a poner un poquito de publicidad Para que, bueno, para que nos apoyen un poquito acá Para empezar de una vez Un momento Hazme ver con publicidad ¿Cuál será el próximo reto de la comunidad? Esa es una muy buena pregunta ¿Qué podría ser? Díganme Felicidades de los inocentes Son las 10 de la noche casi Que todavía no Y pues bueno, nada Let's Fucking begin En modo Modo difícil Ahí está Ahí está la prueba Modo Pro Estoy un poquito acido ahorita Pero bueno, espero Espero poder Digamos Oh, nos habíamos quedado aquí Perfecto Nos habíamos quedado aquí Esto va a estar Bastante interesante Verdad que es modo ASMR Tengo que acercarme muchísimo A Acá a esto Ya rescatamos a la Pinche Ashley Y pues bueno A darle átomos Con esta vaina ¿De qué trata la serie de la publicidad? No sé No sé qué publicidad ¿Sabe que la publicidad les parece a cada uno de manera diferente? Uy, dineros Ashley dice Uy Esto es un policía entrenado Me pregunto que ahora le dispara a un nido de pájaro Hola Caput, 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 caput Eh, what the fuck What the fuck Fuck Vengase Ashley No joda Que sin querer traspasé a este cabrón No quería traspasarlo Quería meterle una patada Ok, perfecto Está en modo difícil Pero ajá Espero que lo estén Vendiendo bastante bien Oh fuck Oh fuck Oh shit Ay pa' ya, ay pa' ya, pa' ya Perfecto Perfecto Ahí está Coño, ¿cuántas balas se tragó? No mames ¿Cuántas balas se tragó el cabrón? ¿Qué pedo? A ver Oh, bueno ya Se acabó el encorvamiento Uh, el encorvamiento Ah, para el modo ASMR Ah ¿En qué plataforma lo juegas? ¿En PC? Estoy jugando la versión The Ultimate HD Edition Ah, nunca había visto tantos FPS en la parte de la lluvia Ja 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 Qué bueno Qué bueno, de verdad La compañera más útil de los videojuegos Ja 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 Yes, it is Yes, it is Dios mío Eh ¿Cómo se llama? Tú Eh, tú, tú Ashley, sí Si tú te llamas Ashley, ¿verdad? Sí, te llamas Ashley Ah Tenemos bastantes balas Estamos bastante bien De 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 recursos Así que vamos a seguir avanzando By the way Recuerdan que tenemos un 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 tesoro pendiente, ¿verdad? Eh Por favor, que no se nos olvide Tenemos un tesoro pendiente Por Aquí Aquí Efectivamente Tenemos un tesoro pendiente Que Liguemos A que A que ¿Cómo se dice? A que aparezca otra vez la tabla ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó en el episodio pasado? ¡Ay, boy! ¡Oh, boy! ¡Welcome! Momento Momento pana Momento pana fresco Échenle Los Emojis Que ustedes le quieran dedicar Al pana fresco Ya saben Cómo es la cosa por acá Ya tengo para comprarme La red 9 ¡Uh! ¡Uh! I do like that Ya tengo para comprarme La red 9 Yo creo que me la va a comprar La culata de la red 9 ¡Oh, sí! Yo creo que me va a comprar la red 9 Creo que me voy a comprar la red 9 El anillo de ámbar La cerveza Gema verde Máscara Ok Jazz Jazz Los buenos emojis Los buenos emojis Para el pana fresco A ver, sí Yo me voy a comprar la red 9 Pero el problema es que necesito espacio Necesito Espacio Creo que con estos dos Ya estoy bien, ¿no? Sí, sí Vendo esto Vendo la castigadora Y me compro la La castigadora No, no, no Vender, vender ¿Qué estoy haciendo? Castigadora Listo Y compramos la red 9 Porque es un It's a nice gun stranger Ok Oh, fuck Sí, nos va a faltar espacio Ya tenemos los pescados Y vamos a comprarle su culata Le compramos su culatica Y la trucamos Potencia de fuego Sí Potencia de fuego Sí Velocidad de recarga Sí Y capacidad Sí Estamos a topísimo A Topísimo Ahora simplemente Combinamos con esto Y let's a go Let's Let's a go Creo que aquí venían enemigos O es idea mía Ah, no Los enemigos que venían acá Eran de Eran como se dice Eran de modo Separate ways Que aparecían enemigos acá La castigadora No castiga Sí castiga Sí castiga Hace lo que puede Ay Aquí viene la parte Fastidiosa Yo digo que fastidiosa Pero Ajá No, mala idea No, mala idea Ah This is pretty much a bad idea This is pretty much a bad idea A ver A ver Jue Se me olvidé que estoy jugando en difícil Se me olvidé que estoy Oh no Oh no No se la lleven Shit Ashley Concha tu madre Fuck Me No Coño de la madre ¿En serio? Apenas llega la puerta No hay una animación De por lo menos que la Que la abran o algo La puta madre Ok Bueno Vamos a darle Esto en modo mercenario Vamos a darle En modo mercenario Ahora si no le sale El coso ¿Verdad? No A ver ¿Viene nadie más? A ver A ver A ver A ver A ver No viene nadie más I don't like that I do not like that ¿De qué más? Cuidado Ok Véngase Va para allá Oh shit Se me olvida que tiene menos Balas Comer pescado Shit Modo difícil Ah Are you serious? Ok Ya Se acabó el calentamiento Ahora Voy en serio Agárralo Debe ser Funado Ahora sí Vamos en serio Ahora vamos Muy en serio Ahora sí Vamos en serio Ahora sí Vamos muy 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 en serio Me vale Verga todo It's time Are you ready for Freddy Are you ready for Freddy? Aquí se exponían las cosas de nuevo Sí efectivamente Se exponían las cosas Bien Tenemos que aprovechar Buscar todo lo que hay aquí Y creo que por acá Venga Venga Ashley Haz lo mismo Do the same Ok Atrapará coño Ve que ella no se tira Ve que ella no se tira por su cuenta Ve mira Así se hace Un poco de corte Por aquí Por allá Pero nada 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 serio Nada Nada de lo que preocuparse Que se te dé el huesito Bueno no pasa nada Eso cicatriza Eso Eso cicatriza No pasa nada Coño Oh fuck Ok perfecto Dos tiros Y listo Tengo diez tiros Nada más La puta madre A ver Uno Dos Vamos a tratar de recargar Lo más que pueda Ahorita agarro eso Venía por esto de aquí No hay nada Wuhuu Vámonos Se me ha olvidado Que nada más Tengo diez tiros Arriba Creo que hay cosas Pero Lleva antes de Ahí está Le sale el coso Sí Efectivamente ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están culero? Ahora sí Ahora sí De modo serio Ahí está Para afuera Tú ¿Tú qué? Mira ¿Sabes qué? Ah Fallé Una bola Y listo Y listo That's How you do it Y no con mamadas Epa Cuidado No con mamadas Pum Me va a hacer el coso Efectivamente Para afuera Ay wey Seguí corriendo Yo dije ¿Qué pedo? Tan Tan ¿Has jugado a los Dead Space? Sí, sí lo he jugado, de hecho El primer Dead Space ya me lo pasé En stream hace muchos años Cuando estaba en Venezuela y se veía del culísimo Y Y el 2 No lo he llegado, o sea, lo compré Pero nunca lo llegué a jugar O sea, lo tenía en Playstation 3 Pero en Playstation 3 lo vendí Entonces no lo llegué a jugar Pues no tuve la oportunidad de jugarlo Vengase, escóndase Es hora de matar ganados Fúmate un poco de hierba mágica Todavía no, todavía no Tremendo parre del ganado Este A ver, a ver Aquí El 2 es un juegazo, no lo dudo, pero es que no he tenido La oportunidad de jugarlo, vean, vean, ahí hay alguien Leon, deja de moverte Por favor, plisito Ahí está, gracias Sí, señor It's a me, Leon Surprise, motherfucker Ok, otro headshot Uy, fallé el headshot Ahora sí le di Perfecto By the way Acabo de caerme Acabo de caer en cuenta Ah, no puedo regresar aquí No podía regresar de noche aquí Yo juraría que sí podía regresar de noche Yo juraría que yo podía regresar de noche acá Pero juraría Que sí podía hacerlo Bueno, entonces perdimos el tesoro Teje 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 Hay que andar con cuidado acá Hola Ahí está Ahí está quién, a ver Hola, señor ¿Cómo está? Fíjense, yo tengo algo que contarle Se llama Vale entre ceja y ceja O no O no O no Ok ¡Pum! Cuando se está subiendo ¿Qué pasa? A ver Creo que aquí hay otra persona Si tú Efectivamente Volando objetos Volando objetos En el Resident Evil 4 El crunch De las cabezas Se siente todo rico Como buen psicópata Que es Leon Digo ¿Qué? By the way ¿Qué se hicieron las vacas? Who knows A ver ¿Qué más está por aquí? Creo que ni más nada Ni más nadie A ver si podemos llegar allí Cuidado Leon Cuidado 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 Uy Ting 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 Serpiente No No, 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 no Valiviris Siete balas Ok No creo que mejor voy a recargar Porque Siempre es bueno tener Es como Gastas una bala Recargas No puedes ponerte Con esa madre De En plan Esperar Que se te caen las balas Porque luego me pasa Lo que pasó más atrás Hablamos aquí Hora de volar cabezas Hora de hacer kills Me hace gracia Querían usar Mas querían estar en un museo Bueno Quizá para la época En la cual Salió este juego No eran tan viejas Las armas Supongo I guess I don't know No Tengo que llamar a Ashley Vengase Que los muertos Caminan sin cabeza Teje Vengase Ashley You can do it Ahorita te atrapo Ahorita te atrapo Sí Ya sé Ya sé que vas a necesitar Que te Que caigas sobre mis Gloriosos brazos Pero ya va Un momento Ahora sí Listo Preocuparse por lo que pueda pasar A tu compañero Estas cosas son las que hacían falta En Flow Es que No No Créeme Eso de preocuparse Lo que le podía pasar A tu compañero No es tan bonito Porque esto Esto es un buen ejemplo De que la gente No le gusta eso Entonces Ajá Bien Esa pistola más vieja que Matusalén Esta La red 9 Pero está pro ¿No? Uy me asusté Ya le iba a disparar Me asustó señor No me asuste así By the way Ah no No hay No hay Ni dos de pájaro Con premio No no hay Véngase ¿Qué tiene de bonito? ¿Qué tiene de bonito señor? No puedo trucar nada No ¿Qué puedo comprar? No puedo comprar nada ¿No? ¿Y vender? Creo que no puedo vender nada tampoco Un poco Un poco inútil Que señor está acá Pero bueno Pero vamos a poner la red 9 A topísima Momento pana Si es cierto Y conozco al pana Que es la lástima Personas murieron Es una lástima Tristísimo Resat Mejorar al máximo Mismo que la escopeta El strike Es el que yo quiero mejorar Vean 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 Como se ve la gente De los lados Ese Es el low poly De De los aldeanos Cuando son muchos Esa pistola Yo no la tengo El audio El audio Perdón Se escucha muy bajito Está súper bajito El audio Lo siento Ahorita le subo Low poly Pillagers Oh no Y él tiene la red 9 Voy a red 9 Bros Momento Voy a subir Un poco el juego Al número mágico 19 Perfecto Hasta la escopeta Creo que es el 1800 Ah carajo Ahí está Ok Vamos a Permiso Permiso Luis Muchas gracias Yo agarro esto Because it's needed A ver Aquí Vamos a ver Cómo está Esta parte En difícil Vamos a ver Cómo está Esta parte En difícil Vamos a agarrar Todo lo que podamos Este A ver A ver A ver No me había comido De esto A ver Que me mataron A ver A ver A ver A ver Esta vaina Bueno Estamos bien Por el momento By the way Si le empiezo a disparar A Luis Me mata Literal Como que Ah Estás pasado de vergas Yo soy más vergas Todavía Ok No Vamos a dejar Eso mientras Eso Vamos a dejarle Mientras A ver Usar esto ¿Qué? Usar ¿Qué? Ah Ok Ya Vamos a lanzar Primero Una cegadora Una cegadora Lo escopeta Va a salir un bicho Sí Perfecto Aquí afuera Lanzamos La nodita Ok La cargamos Ok Creo que lo le di Para aquí Shit Oh fuck Pero por qué What the fuck Ok Gracias Otra granadita Si Estás Tú Bien Ya Ya voy Lo doy Güey Fuck 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 Ah Pescado O no Esto 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 Simplemente tenemos que evitar que se suban por acá Como allí Como aquí Esto 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 Mierda 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 Casi Momento Tensión ¿Qué es esto? Ok I use that I'll use that Ok Perfecto Si, I'm ok Oh fuck, oh fuck Nooo, are you serious? No puedo dejar que esas mierdas Se me acerquen mucho Pescado Guarda la flash para las plagas Pero si, las voy a guardar Fuck Ah no me jodas, en serio, desde acá Are you serious? Ave María Ave María Si, la cegadora para insta kill Se me olvida, debía haberlo hecho Pero no lo hice porque en mi defensa soy idiota Pero si, voy a guardar las cegadoras para cuando salgan esas mierdas y ya Es que a veces utilizar una cegadora para una sola de esas vainas me parece como medio desperdicio Nada más para una sola es como que no cuadra, no se ve bonito Entonces, ajá Vamos a agarrar las cosas que están arriba No, espera, vamos a agarrar las cosas que están acá abajo Vamos a agarrar las cosas que están acá abajo Vamos a intentar utilizar esto Ese dinero lo quiero yo Como por ejemplo, ahorita si me sirve la segadora Por ejemplo, ahorita si me sirve mucho la segadora Por ejemplo, el beast tiene una puntería de que Dios se la cuide Bueno ya, momento Momento serio Momento serio Hay mucha gente, ok Por ejemplo, aquí si me sirve la segadora Si, si, si Uy, si me alcanzo A ver, a ver, a ver Ok Vamos para acá Para aquí Ok, estoy concentrado Como ven no estoy diciendo casi nada ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Ah, para abajo Creo que se va a acabar Vamos para allá WTF, ¿donde salió este? Ya, ahora si Uy, güey Nunca había comprobado esto Ashley debe estar escondida aquí Ashley debe estar escondida aquí Yes Yes Yes, she is ¿Dónde está la gente? Ahí vienen Ok Fuck Van para allá Ahí está, ahora sí Oh, listo Zero, prefieres Webby o Webby o Webby, no sé qué significa eso ¿Qué vamos a hacer ahora? La pared que he cruzado para llegar aquí está fuera Así que creo que no tenemos la opción pero para seguir adelante Lo he olvidado Lo he olvidado Ustedes van adelante Pero bueno, nosotros tenemos las habilidades para poder seguir matando y haciendo weas Por ejemplo, vamos a recoger este de acá Ya no podemos comprobar eso, obviamente Vamos a recoger este de acá Y vengase Y vengase Vámonos Vámonos Va Ay, ya viene esta parte Oh, fuck Viene esta parte, ya me acordé Shit Viene esta parte Tenemos que escoger Los dos caminos Camino de la izquierda O el de la derecha Vamos a dejar la votación de ustedes Si se conocen en el juego, saben lo que implica el camino a la izquierda y el camino a la derecha ¿Cuál hacemos primero? Quiero, pienso hacer los dos Los dos son difíciles Pero Vamos a ver qué opinan ustedes Porque pienso hacer los dos Porque hay tesoros que en la cual salen Vamos a poner aquí Estirar encuesta Vamos a darle encuesta nueva ¿Qué camino tomamos primero? Ponemos izquierda o derecha Para que ustedes voten Vamos a ponerle unos dos minuticos a la encuesta Y pues voten Pues voten ¿Qué camino tomamos primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Si ya se sabe del juego, saben lo que hay en cada camino Si no Pues se van a llevar una sorpresa Jajajaja Se van a llevar una sorpresita Una sorprechita Aquí dice que hay en cada camino Dos rutas Pero no hay mucho que ver ahí En lo que voy recargando acá Vamos a ver cuál 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 gana Vamos a ver cuál gana primero No puedo comprar nada todavía No puedo subirle nada de nivel ¿Are you serious? Creo que no puedo vender nada tampoco, ¿verdad? No tengo ni nada para vender Eh... Derecha el gigante es más rápido ¿Cuál era? Es que igualito me toca hacer los dos Pero ¿Cuál hacemos primero? ¿Cuál hacemos primero? A ver ¿Cuál hacemos primero? A ver ¿Cuál hacemos primero? Me sirve Me sirve Me sirve Pero no tenemos espacio donde ponerlo Ese es el detalle No vende, no vende Maletín grande señor Necesito un maletín grande Please Necesito un maletín grande Un maletín Ya un momento Veinte otra cosa que no sea No Tenemos que darle con estas armas A ver cuál gana El mensaje del juego es no hablar sobre la guerra Es culpabilizar al jugador por las shooters bélicos Sino porque crees que los mensajes de las pantallas de carga Repito, no han dicho los propios desarrolladores ¿Qué? No sé de qué están hablando Ganó el de la derecha en un 100% O sea, todo el mundo quiere que me vaya el de la derecha Ok El de la derecha eriz Luego tenemos que hacer el otro Luego tenemos que hacer el otro Porque tenemos que buscar ese tesoro Pero hagamos el de la derecha primero Muchas gracias por votar Muy agradecido Y pues bueno, nada Veamos como Ay Como Como resulta esto Estamos debatiendo lo de Specs Ops Ok Momento gigante Esa fue su elección Si, si, si señora Véngase, véngase Toma perro ¿Se centra en la vaina? No ¿Se centra en la vaina? ¿Se centra en la vaina? Uy Uy Uy, le di justico Una Dos Perfecto Vámonos para acá Lanzamos otra granada Creo que la de fuego funciona No No, no funcionó Caputo Ah, fallaste Ah, fallaste Ah, fallaste Ok Perfecto Vámonos Ashley Easy modo Easy modo Ahora vamos a agarrar todas nuestras recompensas Creo que lo podemos hacer con cuchillo, ¿no? Sí, efectivamente Sí, efectivamente Sí, para salvar a las casitas Safe de casas Tiene mucho material Necesito 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 con urgencia Un maletín más grande En serio Necesito con mucha urgencia Un maletín más grande Sí Sí, vaya ventigua Vean toda esta recompensa, papá Por salvar las casas Las casas están chetadísimas en este juego No Ahora aquí arriba hay un tesoro Uy Perfecto De hecho podemos ir mezclando ya No tiene tanto sentido Combinar Combinar Me falta uno de estos y el otro Ok, listo Creo que aquí no hay más nada Creo que aquí no hay más nada Cómo rompen las cadenas con el cuchillo, o sea Qué fuerza debe tener Leon para que eso ocurra Ajá, te sugiero guardar más Más flash para futuro Ok, ya te entendí Sí, sí, sí Debería Eh... Es un problema en mi momento con los juegos Así que me... Eh... Bueno, esos temas son completamente distintos Pero repito, porque te sabes Lo que después de los juegos han hecho propios desarrolladores Eh... El cuchillo mágico Sí, el cuchillo mágico indeed Señor Por favor, dígame que tiene algo bueno Dígame que tiene algo bueno y bonito para mí No tiene nada bonito para mí No tengo nada para trucar A ver, ¿qué debería vender? La espinela, obviamente Pero es que el detalle es que necesito espacio Ese es el detallazo Necesito espacio Debería... Debería utilizar este pescado como para poner las vainas allí Y ya, de hecho El pescado puede ir aquí sin problema Este cosa se mezcla... Con este Y... Creo que así ya podría comprar la... La TMP, ¿verdad? Para usarla Para tenerla Porque... Ajá Si ya tenemos espacio Si, 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 si Si, 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 de hecho tenemos espacio para las dos cosas Sí, señor Véngase Sí, la colocamos aquí, y la culata, y tenemos un espacio para una cosita más, y la trucamos porque sirve muchísimo, velocidad de carga, capacidad 100, o sea vean esa vaina, ahora sí, ahora sí podemos hacer cositas, podemos hacer cositas acá, cositas chidas, lo que sí voy a necesitar también, muy fuertemente, sería lo que me había dicho, las vainas secadoras, porque luego me voy a tener que enfrentar contra dos cabronas de la sierra, y es como que jejeje, jejejeje, no, ¿ahí tú no like that? Ok, alguien nos siguió, muchas gracias, defensa del pueblo, defensa final del pueblo, bueno sí, vainas de la historia, que no vienen al caso, ya le doy el agradecimiento respectivo a la persona que nos acaba de seguir, para darle muchas gracias, a ver quién fue, Steven Capot, Steven Capot, bienvenido seas, Steven Capot, bienvenido, si vamos a guardar por si acaso, pero es que necesitamos, necesitamos agarrar tesoritos, y para eso tenemos que regresarnos y darle el otro camino, esto fue, esto fue fácil, ahora el otro, oh boy, oh boy, el otro sí vamos a bailar joropo, hola, ¿cuántas veces le diste la vuelta al juego? contando desde que me lo compré en Gamecube, jajajaja, si contamos desde que me lo compré en Gamecube sería, jugarlo en normal, luego en New Game Plus, y luego en difícil, aquí sería, en PC, ya lo pasé por primera vez en normal, estoy jugando el New Game Plus aparte, por mi lado, con el traje de, con el traje este de, de Gangster, y la Attack Writer, y esa vaina, y esta sería la tercera vez, en este rumbo, ya serían seis veces que me estoy pasando el juego, en toda mi vida, creería que en Gamecube lo paseo nada más unas tres veces, creería yo, uff, se viene lo bueno ya, mierda, ya está, ya está, ya está, ya está llegó de una, ya está llegó de una, ok, tengo que andar con cuidado ahora, tu amiguita te escondes, porque esto va a estar, difícil, fuck, 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 ok, piensa, piensa, mira, si viene el agente, fuck 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 eso es insta kill, no sé no sé si eso es insta kill, pero en difícil eso es insta kill por favor, dígame que no es insta kill oh, sí, sí, sí voy a necesitar vamos a equiparnos esto no ya, vamos a recargar aquí porque si vamos a necesitar gastar esto vamos a necesitar espacio shit listo para afuera a ver, ahora que simplemente tenemos que tener cuidado fuck hola señora toma a ver otro tú fuera de aquí ¿dónde le salió el bicho? sí, le salió el bicho por aquí ok ahora vengase Ashley necesito esconderla en otro lado ok vamos a dejarnos con esta me gustaría tener la máxima de ¿cómo se llama? la máxima para tirar balas con esto pero ajá ay, se viene lo difícil se viene lo difícil se viene lo complicado de esto de aquí se viene lo complicado vamos a bajar aquí ah, perfecto perfecto, perfecto, perfecto no voy a mentir estoy un poco nervioso no voy a mentir estoy un poco nervioso porque aquí salen dos de las sierras y la verdad es que no me gusta para nada eso ok no tenemos vainas para cegar entonces lo que significa que tenemos que creer en el corazón de las cartas shit, 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 shit shit esta mierda a mí me da miedo vámonos de aquí ahí viene la otra perfecto ok, una fuera fuera de aquí listo las dos jajajaja por suerte no me vino nadie detrás uy ok ¿vamos a disparar? ah, dale pues jajajaja ah, me encanta este juego me encanta este juego mucho eso fue fácil porque tuve la suerte tuve la suerte que la cabrona la otra la, la, la la de la sierra se vino por este lado y no se vino por este lado porque si hubiera venido por este lado posiblemente me hubieran hecho un insta kill posiblemente entonces tuve, tuve la suerte que eso ocurrió miren el orden que tengo o sea espero que ustedes se sientan complacidos con el orden que yo tengo con mis cosas aquí de una manera muy, muy impresionante este y bueno that's it that's what's easier that's what's easier that's what's easier than I thought vengase a hidratarse muchas gracias vamos a tomar un poquito de agua con té muchas gracias por momento hidratación pero si o sea me hubiera quedado aquí abajo y hubiera sido la muerte porque en mi run anterior me morí muy fuerte acá abajo bueno no me la manera como lo resolví fue este con el flash y la vaina y las escopetas y dándole así pero pero el resto hubieran funado muy fuertemente pero vamos bien vamos bien como dice como dijo el weido vengase por cierto a partir de ahora voy a utilizar esto porque tengo muchas balas de no se dice muchas balas de pistola entonces voy a tratar de aprovecharlas al máximo oh mira aquí no hay nada no no hay nada aquí qué aquí no hay un tesoro aquí hay una puerta supuestamente no no hay puerta what creo que me metí por el lado incorrecto y seguro que era por aquí 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 ya había yo estaba seguro que por aquí había algo se me había olvidado que por acá se podía meter y la que nos faltaba perfecto ahora sí Ashley vámonos a la verga vámonos a la verga ahora esta amiguita se esconde aquí lo malo es que tengo solo un huevo véngase todo el mundo ok nos deshicimos de la mayoría ah carajo menos mal que falló que tengo poquitos no bueno no importa esto ayuda ah carajo y para afuera lo siento señora pero ahí está joder esa radio que ponen a full volumen listo el pollo listo el pollo ya estoy aquí todo todo entrenado todo pro véngase Ashley eso era lo que necesitamos por eso teníamos que venir para acá para ese tesoro tenemos el pescado y estamos listo se viene una de las partes más graciosas del juego personalmente pienso que es una de las partes más graciosas del juego porque me parece súper ridículo esa parte pero bueno ya van a ver a cuál me refiero listo aquí estamos si ya saben a lo que me refiero sabrán que estoy hablando de la parte del teleférico me parece súper graciosa y vamos a vamos a mezclar esto de una para examinar no combinar con esto ya tenemos full y vendemos eso que tenemos allí para tener platicas un joven decoso señor miren tengo un rubí y la máscara 20 mil papá no puedo trucarle la jarba con usted porque es bien pinche culero a ver qué otras cosas tenemos uy tenemos siete de estas nada más oh that's not good ah pero no pasa nada tenemos la la metra al menos y creo que aquí me van me van a dar municiones de 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 rifle entonces ah no me dieron jajaja ajaja 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 vaya para allá ganas bola tg 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 ah tú también para allá creo que no hay más ¿verdad? sí creo que en esa bajita solo son esos dos creo que en esta oportunidad podría utilizar esta de acá y poderle atinar muy graciosamente a 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 por ejemplo abajo esta parte no se por qué me da tarde jajaja esta parte me da demasiada risa no sé por qué es como que yo estoy aquí en el teleférico aquí yo estoy chilling a a a no oye aquí hay uno mire no lo he visto abajo jajaja momento para muy bien parece excelente ¿será que la tenemos hasta aquí? traspasó el piso jajaja traspasó el piso Len a ver no debería aparecer ninguno ahí ok perfecto jajaja esta parte me da demasiada risa ay es muy graciosa esta parte ganado concha tu madre jajaja 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 el ganado concha tu madre ay no que buenísimo voy a lograrlo es la gran sensación de mi vida ahhh jajaja jajaja lo peor es que es como un pinche disparo con uno solito se va a la verga buenísimo por acá tenemos que venir porque porque a pesar de que aparecen muchos enemigos aquí hay un tesoro importante muertos jajaja jajaja coño se apagó esto ese detalle no me había fijado que se apaga con el fuego fallaste fallaste listo siempre esta parte me dio curiosidad en el gamecube nunca se explica esta parte de aquí que hace eso allí listo el que nos faltaba pero aquí básicamente iban a sacrificar a Aida básicamente iban a sacrificarla ahí pero en la versión gamecube es como que ah bueno ok eso existe son gente mala es como listo perfectísimo ok sigamos para abajo se viene se viene jefe pero este cabrón en serio será que tú si tienes para trucarme cosas chidas venga truqueame tus cosas chidas no mames la verga por qué no a ver vamos a ver cuánto cuesta por separado el ojo de gato me dio cuesta 3000 más 15 18 ok ahora creo que va a quedar en 20 no examinar no combinar ya tenemos todo bien bonito ahora sí vender 20.000 no efectivamente perfecto ahora este jefe el que viene ahora no sé qué tan jodido será en pro en normal me costó un poquito no voy a mentir si me costó un poquito pero en pro no voy no sé qué tan complicado será primera persona primera persona para llevarte los spooks pero se ve completamente arruinado por este momento se me ha olvidado que había quit tan evento momento momento de enfrentarnos contra el alcalde momento de enfrentarnos contra el alcalde no Leon eso no te iba a salvar de una explosión estabas demasiado cerca ahora ahora la música la música no te iba a salvar no te iba a salvar vamos a dejarlo ahí mientras qué está haciendo señor qué está haciendo señor dónde está Ok, ahí está Joder, cuánto No le di Creo que no le di Ah, shit, me agarró Ah, fuck Quita un huevo Uy ¿Cuándo va? Ya sé Tiene un huevo de vida Tiene un huevo de vida Tiene un huevo de vida Eh, me maría No me hizo doble ataque Ok, bien Ok, ahora sí Ahora sí Aquí, a ti te voy a aplicar el A ti Uy A ti te aplico La granada esta Ahí está ¿Será que te fusilo con ¿Será que te fusilo con...? Sí, con esto Ah, carajo Me quitó un huevísimo Mmm... Mmm... Eso Ok, estoy vacío No, dale con esto No, dale con este pues Ah, shit No, me da un golpe más y me mata Vamos a buscar vida Vamos a buscar vida Vamos a buscar Esto era lo que estaba buscando Ah, perfecto Puedo mezclar los tres ya Eh, escopeta Escopeta Ahí está, señor Ahí está Güey Carajo Está... Ok, está complicado Ok Uh Uh Uh, momento gnomo Uh Uh, uh Uh, uh Momento gnomo Pude haber utilizado Las... ¿Cómo se dice? Eh... Estas vainas de gasolina Sí pude Pero no lo hice Porque yo soy un tiro alegre Que no se rige por las reglas Momento gnomo Uh Qué puto asco este guatón Para los próximos jefes son peor Uff Ay, qué bonito Que agarramos uno El ojo El ojo del tipo By the way En Boundary Breaks Eh... El tipo Aquí no lo vemos Pero el tipo sigue teniendo su ojo A pesar de que en la cinemática Dice que se le cayó Creo que podemos verlo así El tipo sigue teniendo el ojo, eh ¿Qué pasa acá con arregla tu puto juego? 0 de 10 0 realismo No me parece Vámonos ¿Estás bien, Leon? ¡Ya! ¿Quién? ¿Estás bien? No me digan nada Estoy ansioso Tengo ansiedad Pues, It was ok, pensaba que iba a estar... bueno estuvo difícil, no voy a mentir, me gasté todas las... me gasté toda la vida y toda la munición de esta vaina, ok, no, sí estuvo difícil. No voy a mentir, fue un poco difícil. ¿Cierto? No, no hay nido. ¿Tesoro? Tampoco hay. Let's go, pues. Cero de 10 por ludonancia, disonarrativa, jajaja. Ay, ¿por qué no me vende cosas chidas, señor? Vendame cosas chidas, señor, yo quiero cosas chidas. Creo que por aquí no más nada. Esto sigue funcionando, creo que aquí tampoco hay nada que agarrar, entonces a darle pues. Lo bueno es que no te hacen calarte todo ese recorrido de nuevo, en plan de que ya los mataste, ya no te va a aparecer ningún enemigo, no tenemos por qué hacerte perder el tiempo con huevonadas. Ok, creo que ya por acá tampoco hay mucho que ver, así que usemos el ojito. Tiene un ojo de repuesto, jajaja. Se le salió un ojo y en la parte de atrás ya tiene un ojo así, tú sabes, por si acaso cualquier vaina. ¿Por qué Leon agarraría el ojo, ya sabes que lo ocupa? Pues supuestamente tú vienes para acá y ves esto y dices, ah, ok, listo, me hace falta el ojo. Uh, se viene el momento castillo. Bueno, para cuando el gameplay es puro cuchillo, no gracias. No thank you. Ah, by the way. Gastaría rifles en ellos pero creo que más tarde voy a necesitar más de esos rifles, entonces voy a utilizar estos de acá. Y eso que tengo a la culata 4, 1, 2, 3, 4, recarga, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Ahí se viene, ahí está, listo, lo matamos, mira que bien cosas, chidísimo tu desmadre, creo que no me voy a enfrentar a estos cabrones, creo que no voy a cometer esa estupidez de enfrentarme a estos huevones de acá, solamente voy a agarrar lo que está aquí, pero no voy a cometer el error de enfrentarme a esa gente porque está en difícil y la verdad no tengo no tengo como ganas. Son muchos, la verdad si son muchos, normal sí, pero en difícil no. Puedo hacerme platica bien, pero es que ya tenemos bastante platica. si no, 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 yo no me voy a enfrentar a esos cabrones ni de chiste, ni de chiste. No, no quiero guardar porque ahorita hay una máquina de guardado acá, entonces todo bien, todo tranquilo, aquí creo que hay unos tesoros, voy a aprovechar a agarrar todos. tesoros o bastante dinero. Creo que este señor sí me, creo que a este señor puedo comprarle cosas chidas. Creo que ya puedo tener la maleta más grande, de hecho. Creo que aquí sale una serpiente, efectivamente. Todavía me acuerdo, aquí. Ah, era dinero. Cinco mil no está mal. Creo que aquí había un... un algo. I'm not sure about it. Pensaba que aquí había un nido. Hola señor, ¿cómo está? Uy, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué le podemos vender? Aaaaah, a ver. ¿Si vamos a necesitar la maleta grande? Por favor, dígame el que me la vende, por favor, por favor, por favor. Maleta grande, perfecto. Mapa del tesoro. Sí. La Black Tail. Broken Butterfly. Arma anti-disturbios. Rifle semi-automático. Lanzaminas. ¿Qué compramos? Podemos trucar, pero no. Vamos a vender. Vamos a vender este rifle porque la verdad es que no me gusta para nada. Gracias. Mmm... ¿La escopeta nos alcanza para comprar la otra escopeta? Creería que sí. Ya tiene cinco de poder. ¿Cuánto tiene la otra escopeta? Anti-disturbios. Cinco de poder. Ya de una. Treinta y dos mil si nos alcanza. De hecho, nos alcanza para todo. ¿Qué estás comprando? Mmm... Esto sí porque necesito... Abrir espacio. Perfecto. Debí haber comprado la aumentada carga y me lo he cargado automáticamente, pero soy imbécil. Bueno, no pasa nada. Mmm... Ahora sí. Vender. Nos deshacemos de la escopeta. Y de la... Ya no. El único que nos hacía falta... Ok. Listo. Ahora compramos... La... Armante-disturbio. Momento para Nindit. Y el rifle semi-automático. No. Perfecto. No puede ser más perfecto en la vida. Ahora trucamos esa porquería. Primero, el rifle está semi-automático. ¿Cuánto? No, vamos a darle... Más capacidad. Sí. Velocidad de recarga. Maybe. No. Bueno. Y el arma anti-disturbio si lo dan. Necesita potencia de fuego. Sí. Y la red 9. Vamos a subir la red 9. Potencia, sí, por favor. Capacidad 12. Sí, por favor. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Esto. Uy, no alcanzamos por un poquito. Ahora, pero ahorita podemos vender una cosa. Potencia de fuego. Todavía no. Esto se lo vendemos. Y... Trocamos esto. Ahora sí, estamos lo que se llama es... Atopísimo. Atopísimo. Ya vendiste la máscara, sí, ya la vendí. Sí, ya no tengo nada de tesoros de la parte de atrás, no tengo nada, eh. No tengo nada. Ahora... Uf, se viene una parte medio fastidiosa, la verdad. De fastidiosa para arriba. Sí, 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 sí. Cogedlo, 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 cogedlo. Se viene parte fastidiosa. ¿Qué pasa? Se viene fuera. ¡Coño! Ok. Véngase con la... Con la red 9. Eso mismo. Esta parte, esta parte, esta parte. Ok. Uno fuera. Creo que tengo que venirle para acá. ¿Dónde es que puedo ver el otro? Mmm... Simplemente anda con cuidado. Venga, venga. Son municiones de cosas. Bueno, una granada. It's not that bad. Quise ver a otro. No se ve. Coño. ¿Dónde era? Ush. Vengase Ashley. Ahí está. Seguíme. Ajá. Eso yo lo... Yo lo maté. Tengo que darle el que está... Acá arriba. Tengo que buscar una manera de llegar hasta allá. Acá pasa... Me dio aquí algo. Ahí está Uff, la tensión La tensión se siente en el aire Sobre todo porque está jugando en difícil La tensión Se siente en el aire Ok Creo que es de aquí, puedo verlo, ¿no? Sí, efectivamente No fuera Aquí había Tesoro Y vamos a Entonces, en ese caso No, no alcanzamos a ver Aquí ya matamos Aquí también me falta Uno O sea, la primera vez que yo jugué esto La tensión así súper fuerte A tope porque se escucha la vaina de Cogedlo, cogedlo, cogedlo Aquí Fuera Ok Creo que no vienen Creo que no vienen No sé si vienen, si vienen, si vienen Listo Perfecto Esto no puedo dejárselo así No Por cierto, soy el único que piensa que las historias de los discos de Tojo están a nivel de una fumada de Kojiman No No Están fumados Más o menos Listo Listo Ahora sí Creo que no nos falta nada aquí, ¿verdad? Efectivamente tenemos todo Let's go Y el tipo aquí Fresco de pana Tipo aquí Súper fresco de pana Es como que, bueno Acaban de volar la puerta Acaban de volar la puerta Con un cañón Y yo estoy aquí como esperando Hacer el capitalismo Estoy aquí Para hacer el capitalismo Coño, no llego por un poquito, vale La potencia de fuego Maybe Es que no sé A veces No siento que todavía es necesario Para los enemigos que me voy a encontrar La potencia de fuego Siento que Que no es tan necesaria En este momento Necesito cuando me enfrenté Contra los tipos ciegos Pero Ay no Los tipos ciegos Me acabo con Vamos a esperar Vamos a esperar un momento Vamos a esperar un poco Nada más Y vamos a mezclar esto Momento pana ¿Vale? Leon, ¿dónde está tu ubicación actual? Decidimos que se quedara en un castillo Pero parece que era un malo ¿Vale? Bueno, parece que este castillo También está conectado con los Illuminados Debería no tener muchos visitantes aquí Porque me están dando un malo Bienvenido Parece malo Tengo una idea, Leon Necesito que... ¿Qué? Repite, Hunnigan Craig, solo mi suerte Esta parte es de tensión De mucha tensión ¿Por qué? Porque Escuchas a los cabrones Murmurar Y tú no sabes Si lo tienes a los lados Y es como Como esta parte Están cerradas Es como Están detrás de mí, ¿cierto? Están detrás de mí, ¿cierto? Cuando tienen... ¿Te das cuenta? Ya los tienes encima Oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit No sé qué fue lo que hice Pero Tengo Tengo Ah, voy a utilizar este Me vale Sobre todo Si tienes audífonos Es peor todavía Ah, fuck No me di cuenta Que no tenía bala Ah, la puta madre ¿Qué? Joder Me hicieron Que jode daño What the fuck Por eso esta parte Es tan jodida Por eso esta parte Es tan jodida Tengo una idea Ah, shit Ashley Pobes Pobes Lo tengo Usando Ashley Vamos ahora Lle Amor Vamos ahora Vamos ahora Vamos Vamos Une cos , vamos Para Vamos ¡No! ¡Ah, fuck! ¡Ashley, la puta madre! Creo que es el último, creo que es el último. ¡Verga! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok. ¿Quién queda? Todavía sigue sonando la música. No te quiero dar esa vida, Ashley, porque la puta madre... Ahí estás. No te saldrá, ¿verdad? Ok. Ahora sí. ¡Ay! La parte que viene es la parte que estoy pensando que es. Porque si es así, ¡oh, boy! No, utilizo el que no era. Era este. Si la parte que viene es la parte que estoy pensando que es... I'm fucked. I'm so fucked. Si la parte que viene es la parte que estoy pensando que es. Va a estar... Ay, por favor, que no sea. Ok, no es. ¿Cuál es la parte? Es aquí. No, ahí no es. Ay, gracias a Dios no es. Uy, gracias a Dios no es. ¡Uh! 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 Luis, será. ¿Y tú? Sí. Llega. Unos. Las huevos se hagan. Tenemos mucho tiempo. ¿Qué estás hablando? Tengo que regresar y obtenerlo. Déjame ir contigo. No. Estás aquí con Leon. Él es mejor con las mujeres. Estoy seguro. ¡Uh-hum! ¡Uh! ¿Por qué te... ...y te... ...y me sentir mejor. ¡Aquí se dejen de eso! Ok. Ya sé cuál es esta parte Aquí hay un huevo de gente Aquí hay un huevo de gente Vénganse Me metería ahí adentro pero es que hay un huevo de gente Yo prefiero que ellos vengan Oh no Oh fuck Oh fuck Ok. Ah, fuck. Surprise, motherfucker. Venganza. Venganse, quiero explotar eso. Venganse, quiero explotar eso. Ah, vienen por el otro lado, seriously. Ok, no voy a rezar ni mierdas. Ok, aquí ni más nadie. ¿Me esperas aquí, por favor? ¿Me esperas aquí, por favor, por favorcito? Ok. Y el cabrón que está allá arriba, que siempre me jode. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está. Ese es el que siempre me jodía. Ahora sí. Creo que no hay más nada por acá. Así es. Para mi siguiente truco... Voy a volar a muchos ganados de una sola vez. ¡Oh, fuck! Se me había olvidado que estos cabrones aparecían aquí. Ahí está. Se me había olvidado completamente que esos cabrones aparecían ahí. Ok. Ok, ok. Eso te lo puedo dar. Yes, I can do that. No le quiero dar a Ashley el coso todavía para subir de vida porque... Pronto nos vamos a separar y creo que lo voy a necesitar yo más que ella. Ok. Simplemente tengo que... Ok, ahí está. No. La weop. Fuck. Rápido, 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 rápido. Perfecto. Creo que fue muy pronto para ponerme esta arma ahora que lo estoy viendo. Creo que me acomodaba mejor con la anterior, con la castigadora. La ugrepiaba y listo. Pero creo que... Esta arma para que esté buena, chida como debe ser, debería estar a tope. ¿Nunca has aplicado el de abrir una puerta con Ashley y matar a sacerdotes con ella? ¿What? No. No. ¿Cómo se hace eso? Ay, menos mal que no es la parte que yo pensaba que era. Aquí hay un tesoro. Pero viene la presentación del siglo. ¿Qué le pasa a Ashley en el cabello? ¿Quién eres? Me llamo Ramón Salazar. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. No gracias, hermano. No gracias, hermano. No, no, no. Tenemos una fiestosa. Si te preocupes por tu propio bienestar, te recomiendo que te acceder a ti mismo y simplemente... ... become a hostage. O Mr. Scott, te puedes darnos a la chica, porque no te vale una pena, estoy seguro. Si te necesitas, te puedes morir. Esos cabros. Bueno, ese cabrón, los cabrónos que lo acompañan. Dios. Pero hay una manera de matarlos muy fácilmente. Fijé. Y yo no pienso enfrentarme de manera legítima a esos huevones, porque... ... son muy difíciles. Ah, coño, pensé que sí les había dado. A la verga Listo Ay, se vienen las sidequets Uy, mira lo que tenemos aquí ¿No se mueve? Ay, pensaba que aquí era la parte de Del campo de tiro Del stranger ¿Será que lo hacemos? ¿Lo hacemos a un cámara? A ver si sacamos a todos los muñecos Nada más para entrenar, tú sabes Cualquier cosa Que necesitemos Yo creo que sí toca hacerlo porque igualito Cuando pasas esas pruebas te dan mucha plata Entonces las necesitaremos Para Para poder ucrepear Nuestras armas más pro a futuro Pero en este momento yo creo que eso sería Todo Por el momento No sé quién estará haciendo ¿Cómo se dice? Stream hasta ahora para mandarles un raid Pero bueno, yo creo que es ya bastante tarde Creo que ha sido Un buen run del Resident Evil 4 Llegamos al castillo Nos morimos unas cuantas veces Pero pues nada Nada del otro mundo La verdad Vamos a ver quién está haciendo un raid Para 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 irnos para allá De verdad Muchísimas gracias a todos los que se quedaron Hasta el final Vamos a ver quién está haciendo Está Rubber Ninja Eh, no No está haciendo nadie que yo siga En fin Muchas gracias Vamos a poner un poquito de Muchiquita Muchiquibris ¿Qué va a sonar? No, vamos a poner otro cosa Uh, Flak plus Frog Todo bien Todo bien en esta vida El hecho es que Vamos a hidratarse Muchas gracias Uy, el 4chan Mmm Ah, muchas gracias Nachi Mike Emiliano Tapia M.T.G. Isaac Steven Kapop Kapots Puyo Joe Muchas gracias Eh, ¿qué más estuvo? Project Sile estuvo De verdad Enrico Sawatari Muchísimas gracias por el apoyo Eh ¿Qué más? Sal Dalfon También estuvo por allí Muchas gracias ¿Qué más? ¿Qué más? Tremolo Mishur Muchas gracias Tremolo Eh Rico Sawatari Te mandé Saludibris Reque Son También estuvo por acá Muchas gracias Y pues bueno Eso sería Todo por el stream de hoy Estuvo Bastante bien Eh Y pues bueno Nada Espero que hayan disfrutado Este domingo De Ideología Inversa Con una entrevista Muy interesante Y Con pues La noche La noche de stream Y de Jueguiviris De nuevo Muchas gracias Y nos estaremos viendo En un próximo episodio De Ya nos veríamos El próximo año Ya Espero que tengan Un bonito fin de año Que la pasen bonito Coman mucho Eh No voy a prometer A Hacer stream El fin de año Porque no sé No sé qué voy a hacer Ese día Pensé que iba a ser el 24 Pero al final Me ocupé con mi familia Con mis amigos Y tal En línea El 31 No estoy seguro Que vaya a ser Pero cualquier cosa Estaré avisando En redes Por el momento Pásenla bonito Pásenla bien Nos estaremos viendo En un próximo episodio Amigos Se cuidan Besitos 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 Que descansen Que descansen Amigos Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.